Nuestro amor es así, y al hacerlo tuyo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa, ropa Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una peseta Nuestras turpas se hallan, nuestras formas se entallan, en mi vida perfecta Este amor de los dos, es la locura que trae, es el sueño de paz, es bonito de paz Cuando nos abrazamos, y al amar olvidamos la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total Un poco, poco, poco y convexo, así es nuestro amor En el sexto En el sexto Así es bonito de paz, y cuando nos abrazamos, así es bonito de paz Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total De forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total De forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total Así es nuestro amor En el sexto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!